enfrentamientos ocurridos en Villa Hidalgo. Sin embargo, señaló que en junio hubo un decremento importante en la cantidad de homicidios. Además, explicó que le apuesta a la estrategia de seguridad que mes con mes irá dando mejores resultados. Esos actos reprobables y reprochables. Junio fue un mes en donde bajó considerablemente los homicidios. De 53 que habían sucedido en el mes de mayo, bajó a 31, 32 en el mes de junio. Estoy en una comunicación constante con Ismael Camberos. Estamos readecuando la estrategia y yo le apuesto que mes con mes, con el favor de Dios, la estrategia, la gente participando, logremos ir bajando y que vaya, no hablemos de nada de incidentes de esta índole. Empieza a atentar no solamente entre ellos, porque a final de cuentas no se están metiendo con la ciudadanía, que eso es lo importante, pero están lastimando en ocasiones a los cuerpos policíacos. Sucedió en Enrique Estrada, sucedió en Calera, sucedió en Ochistlán. Con imágenes de Jorge Torres, reportó para Cisart Noticias, Adriana Villamil.